en el continente americano es usuario de internet. Esto es demasiado, podemos pensar, es muy poquito. No, pero piensen en gente del maestro Gándara hacia atrás. Y entonces vemos cómo aún la gente de atrás de la generación X ha estado haciendo uso de las tecnologías de la información, de una u otra manera. Y luego acá en la última columna nos presenta un dato específico de Facebook, porque parece que es el fenómeno o lo ha sido desde los últimos 4 o 5 años en cuanto a usuarios de internet. 372 millones de cuentas de Facebook solo en el continente americano y en total 937 millones. Esto es demasiado, es impresionante. Y esto nos da una idea de la penetración de internet y de cómo se ha popularizado en tan poco tiempo. Allí dice la cantidad de años que se tardó en alcanzar una audiencia de 50 millones de personas. La radio tardó 38 años para tener una audiencia de 50 millones. La televisión tardó 13 años. Y el internet solamente tardó 4 años. Y obviamente ese número de 50 millones se ha ido multiplicando exponencialmente y a gran velocidad. Aquí algunas estadísticas. Se fijan ahí en la… ¿Cómo se llama? Donde se sube en el primer, segundo y tercer lugar. En el podio. Ahí aparece en primer lugar… A mí me parece, he leído últimamente que Facebook ya desplazó a Google como página más visitada. Pero estos eran datos del 2012. En primer lugar Google, segundo Facebook y tercero YouTube. Aquí hay algunos ejemplos o estadísticas de YouTube. 800 millones de visitas cada mes. 60 horas de video son subidas a YouTube cada minuto. Y 4 mil millones de videos son vistos cada día. Esto es bastante, bastante impresionante. A mí que soy de esos inmigrantes digitales me impresiona mucho. ¿A quién se le preguntaba antes de Google? ¿A los maestros tal vez? Acudíamos a los libros yo creo también, ¿no? ¿Sí, maestro Gandara? ¿Se acudía a los libros antes? Al ábaco. 100 mil millones de búsquedas al mes. Este es el uso que se le está dando, es un dato muy reciente a Google. Ahora, las redes sociales. No solo voy a hablar de Facebook, sino de las redes sociales en general. Ciertamente Facebook es la primera por mucho. También esto está cambiando la forma de comunicación. No solo la forma de comunicación de los medios de comunicación, sino la forma de comunicación del uno a uno, de los pares. Dicen que Facebook acorta las distancias, pero aleja a las familias. ¿O algo así han escuchado? Aquí unas estadísticas de Facebook en México específicamente. Esto de usuarios de Internet en general. Más de 30 millones en México. Más de 30 millones en México. Gracias por ver el video. 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 Ahora, ¿por qué es interesante la parte de las redes sociales? Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? 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 A fin de cuentas, el marketing político no es más que una extensión del marketing… marketing tradicional, comercial. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. ¿Verdad? 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 candidato específico, es un comentario positivo o negativo, incluso para nosotros si lo vemos escrito nos puede llegar a confundir, no sé si les ha pasado en alguna conversación ahí chateando con alguien, a veces sacan de onda y nada que era un sarcasmo pero no lo pudimos ver porque no estamos frente a la persona, entonces esto es todo un reto, no es tan fácil como a todos estos son comentarios positivos y todos estos negativos, esto es muy difícil de determinar y para allá es donde se va a estar trabajando, cómo determinar, cómo entrenar a los robots, robots me refiero a los que hacen búsquedas y análisis de información, cómo entrenarlos para determinar cuando algo es positivo o cuando algo es negativo. Bueno, hablando de las predicciones de campaña les decía que eso no tiene gran valor, a mí de qué me sirve saber si voy a perder la elección de antemano, pues quizás para irme buscando un trabajo o algo, pero no mucho más. El arma más poderosa en una campaña, ¿cuál creen que es? Bueno, es el mensaje, el mensaje que le llega al elector o al ciudadano. Conocer a los ciudadanos, a mis electores, eso sí que tiene valor y conocerlos de una manera conjunta, hablando de en Ciudad Juárez lo que la gente carece, lo que la gente necesita, lo que la gente desea es esto, ahí ya es un avance, pero si los conocemos individualmente va a tener más valor, porque si decíamos que el arma más poderosa es el mensaje, no es lo mismo que a mí me llegue un mensaje diciendo estamos trabajando en muchas obras por tu ciudad para que te puedas desplazar mejor y resulta que yo trabajo a dos cuadras de mi casa, ¿no? O sea, ¿a mí de qué me sirven esas obras? Lo que pasa es que el candidato no puede llegar a sentarse con cada uno de los electores y dedicarle cinco minutos para conocer o para conocer al elector, esto obviamente es imposible, ¿no? Y yo pienso que estos tres datos o estas tres áreas de información es lo que puede tener valor para el estratega de campaña, saber de un elector cuál es su preferencia electoral, saber cuáles son sus necesidades personales y familiares y conocer la visión de su entorno social, ¿ok? Es decir, que sepan que Víctor Morales es… no es cierto, pero que sepan que es del PT, que sepan que estoy desempleado y que sepan que me gustaría que se invirtiera más en educación para el mejor futuro de mis hijos, oportunidades que yo no tuve. ¿Se imaginan qué tan valioso sería eso para una estratega de campaña, para un candidato? ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que el mensaje sea personalizado. Imagínense que me llegue una carta, un correo electrónico, un mensaje a través de Facebook en donde diga, estimado Víctor Morales, sabemos que estás pasando por una mala época, que estás desempleado, sabemos que estás preocupado porque no hay oportunidades de educación para tus hijos y además sabemos que estás pensando votar por el PT, pero te decimos que tenemos esta propuesta para que tú y tu familia estén mejor. ¿Se imaginan qué impacto puede tener eso? Entonces, hacia allá es donde las tecnologías de información y comunicaciones pudieran llegar. Yo no estoy diciendo que sea ético o que no sea ético o lo que sea, que el candidato pueda tener información mía y se aproveche de eso, al final unos cumplen promesas, otros no, eso ya es otro cantar, pero lo que sí les estoy diciendo es que hay formas de utilizar herramientas para obtener toda esta información y se los digo no como electores, se los digo como ingenieros en sistemas computacionales. Mis conclusiones. Las TI contribuyen en gran manera para determinar una estrategia de campaña y también para llevarla a cabo. Es decir, se pueden hacer ejercicios a través de, utilizando las herramientas de TI para determinar cuál va a ser la estrategia de campaña. Y ya en el desarrollo de esa estrategia, pues también hay varias formas de utilizar las TI. Ahora, desde mi punto de vista, las herramientas de TI no han sido ampliamente utilizadas en las campañas. Tuve la experiencia de participar en una campaña en Gómez Palacio, Durango. El candidato, yo me dedicaba un poquito al desarrollo de software y traíamos algún tipo de software para campañas electorales y el candidato se da cuenta de esto y nos manda a llamar, le hacemos la propuesta y le gusta. Por otra parte, el candidato había contratado a una estratega de campaña muy famoso a nivel nacional. Viene la estratega de campaña, vamos nosotros, nos juntan para que nos pongamos de acuerdo cómo se van a utilizar las herramientas y él rechazó el uso de estas herramientas. Y él dijo, yo tengo 10 años haciendo campañas y tengo mucho éxito y estas cosas no me van a ayudar. Yo no sé si le hubieran ayudado o no, al final perdió la elección. Tengo pendiente enviarle un correo ahí recordándole si hubieras usado estas herramientas. Ahora, existe información de los electores en los medios digitales, ya vimos que hay información, la información está allí, sin embargo tampoco se ha sabido aprovechar al 100%, ¿por qué? En parte porque el análisis inteligente de datos y sus diferentes técnicas aún presenta muchos retos, sin embargo seguramente habrá avances importantes en los próximos años. Y bueno, por mi parte es todo, no sé si hay una sesión de preguntas, pero muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo creo que la conferencia, no porque estás aquí pero han sido yo creo que las mejores del semestre.